Vídeo rápido con 3 noticias de Messi y Mbappé. Empezamos con 2 de la pulga. Lionel Messi tuvo una destacada actuación en la que volvió a ganar el PSG, esta vez a 1-0 frente al Lyon, lo que dejó liderando la Ligue 1 con 21 unidades. Ya solo quedan 63 días para el Mundial de Qatar y Messi está mostrando su mejor versión, agilidad, participación y determinación. Definitivamente está enfocado en lo que va de temporada participado en 11 partidos, anotando 6 goles y dando 8 asistencias. El comienzo de temporada de Leo es un marcado contraste con la temporada pasada, una temporada en la que se mostró lento, sacudido por los cambios, el club, la cultura, el país y la liga. Messi y Neymar fabricaron un gol espectacular. El PSG brilla cuando estos dos se juntan. Además, Leo tuvo otras chances de marcar, pero el arquero de Lyon no se lo permitió, así como en el tiro libre, un tipo de gol que no ha dado el argentino desde 2021. Si bien 63 días son muchos todavía para saber cómo llegar al argentino, lo que sí está clarísimo es que está en su mejor condición, tanto física como mental. Lo que más sorprende es que ya Leo está en sus 35 primaveras y no deja de superarse a sí mismo, mostrándose como un jugador de 30 años, con una condición que sería normal a esa edad para un jugador regular. Pero estamos hablando de Messi, quien en lo que va de este 2022 acumula 17 goles y 20 asistencias en 33 partidos. En definitiva, Leo será una gran ficha para este Mundial. Por tanto, Messi, que ya está en Estados Unidos con la selección argentina, un Messi que hace poco más de un año tuvo un episodio bastante triste con el por entonces entrenador del PSG, el también argentino Mauricio Pochettino. Con empate a uno en el marcador y con la consecuente necesidad de marcar para ganar a Lyon, Pochettino sustituyó a Messi en un cuarto de hora para el final. Hoy hace un año de la efeméride que enfadó al jugador argentino que se marchó atónito de la cancha, poco acostumbrado a que un entrenador le retirara sin su aprobación. No pueden jugar más de 11 y para eso estamos en el banquillo, dijo el entonces preparador del Paris Saint Germain. Messi entró en cólera con una serie de gestos que evidenciaron que no estaba conforme con la decisión de su compatriota. Lo hicimos para no exponerle a una lesión en el futuro. Se acercan partidos importantes y hay que protegerlo, añadió Pochettino, que trató de justificar una situación que ocupó titulares durante toda una semana. Argumentar que lo hizo por no exponerle demasiado y no que se debiera a un tema táctico no redujo el ruido mediático. Aunque para suerte de Pochettino, el cambio le salió bien en la noche en la que debutara como titular el tridente. El Olympique de Lyon hizo un buen partido en el Parque de los Príncipes. Se avanzó con un gol de Paquetá tras el descanso, pero un penalti permitió al Paris Saint Germain salir a flote. Empató Neymar y el suspenso duró hasta el último suspiro. Ya sin Messi, en el descuento Icardi conectó un buen remate de cabeza para confirmar una remontada eclipsada por el enojo de Leo. Por tanto, esto es lo que pasó hace un año entre Messi y Pochettino. Vamos ya para acabar a hablar de un dato tremendo de Mbappé, si lo comparamos con el propio Messi y Cristiano Ronaldo. Una información de medio especializada en la industria del deporte esportico señaló que Mbappé ha dado un salto notable en las ganancias entre el salario que percibe en el Paris Saint Germain y los ingresos generados por sus marcas. Los derechos de imagen le dan un subidón importante gracias a empresas como Nike, Magnu, Hublot, Electronic Arts, Christian Dior y Oakley. En total, contando su salario, 125 millones de euros al año. El Paris Saint Germain le puso un cheque en blanco al parisino para que renovara su contrato y no se marchara gratis al Real Madrid. Por ello, se ha convertido en el futbolista con más ingresos de todo el mundo. Mbappé ha adelantado incluso a Cristiano Ronaldo que gana unos 113 kilos por los 53 de su ficha y los 60 en función de varios patrocinios. Messi por su parte está en 110, 62 de salario y 48 de sus derechos de imagen.